Ok, vamos a ver, estamos entrando al mapa que recién, al portal que recién abrimos, que es Montes de Jaska 110DH. Vamos a ver la animación y ahí te vemos qué pedo. Ok, entonces cada uno de esos circulillos que ven rojos, es una misión. Ok, pues para activarla hay que hablar con él. ¿Estás sentiendo eso? Es como si alguien está hablando conmigo en mi cabeza. Maldita paradoja, ¿a dónde te han llevado a mí? Soy su hermana y estoy muy preocupada por ella. Todo es culpa mía. No puedo creer que la dejara sola después de que discutiéramos. Seguro que está muy enfadada. Tengo que verla para poder disculparme. Pero ni siquiera sé si eso es posible ya. Soy una víctima de esta locura. Me siento tan culpable. Ojalá hubiera encontrado el recuerdo que ella estaba buscando. Bueno, entonces hay que buscarla. Busca a la hermana perdida, aunque no sé quién es la perdida. Oh, miren eso. Qué mierda. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Verdura. Qué metiches, ¿eh? Y acá ya creo que no hay nada. En uno de estos mapas hay... Que no sé exactamente en cuál. Atrás de estas cajas hay una cosa que está flotando. Que según yo es un reloj de alguien o algo así. Nomás que la verdad no me acuerdo en cuál de todos los mapas es. Para que le chequen a ellos. No, esta está bloqueada por el momento. Ok, aquí está. Aquí está. No, miren, no, ya hay algo. Fuerza. Recuerden, señores, que hay que explorar todo. Hay que encontrar retrosellos. Cualquier cosa, ¿eh? Esto debe ser algo chido. Ah, miren, retrosellos, la aparición. No sé exactamente de qué mapa sea, ¿eh? Pero es de uno. Y aquí no hay nada. Esto es que bajo. Se lo merece. ¡Ojo! ¡Un guil! ¡Ojo! 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 Ah, creo que en este mapa, por cierto, aparece el chocobú verde. Yo creo que si no me voy de aquí hasta terminar el chocobú verde. ¡Ay, en la madre! ¡Es una paradoja! A ver, ¿quién es? En la madre. Es un dragón. A ver, es un obstructor. Todavía ni empiezo a pelear, ya me bajó un chorro, siento. ¡Ay, ese DJ! Me puso de todo. A ver, tenía algo. ¡Hombre! ¿Qué pasó ahí? No, pues, que nada. Y ya se va a morir. Bueno, tanto que tanto, pero ya la llevaba. ¡Vamos, Lighting! ¡Vamos, Lighting! ¡Sí, lo matamos! ¡Ya se murió! ¡Ya está! Bien, Lighting haciéndole la suya. ¡2,250 Gills! ¡Ay, cabrón! Motor potente por 3. Esto es para... ¿Cómo se llama? Los monstruos... Robot. Mecánicos. Todos los... Chips y todo eso. Esos monitores y todo eso potente. ¡Chocobú verde! ¡Sí, Chocobú verde! Miren, aquí está. ¡Ya, amigos! De los mejores curanderos que hay en este juego. Además, acuérdense de la habilidad que tiene para... ¿Cómo se llama? Para que las criaturas se queden más rápido contigo. ¡Ahora, ahora, ahora! Lo malo es que tiene un poder de curación. Que se cura casi todo. Si no es que todo... Si no lo atudes rápido, miren esa madre. ¡Ah, la Chococura! ¡La Chococura valió más! El turbio... Procuren ya no dejarlo bajar, amigos. Porque luego, si lo dejan bajar... ¡Corre! O se cura. Acuérdense, nada más para que no caiga... Hay que diferir los ataques... Necesitando que caiga... Necesitando que caiga, ya está. No se quedó bien. Yo cuando lo atrapé por primera vez... Este... Tuve que pelear con él como 10 veces... Porque condenado no se queda. Y miren, aquí ya podemos entrar a otra sección. ¡Oh, miren! Aquí está la charla. No corras... No corras... No corras... No corras... Ok... Ya con esto podemos regresar ahí a donde estaba la bolita roja. No sé exactamente cómo llamarle. Estos son estos... ¡Oh, jejeje! Estos... A ver... Miren, de estos no conozco. De estos sí. Acuérdense, amigos. A ver, todo de todos los monstruos. Requisito indispensable. ¡Pan, pa, pa, pa! ¡Pan, pa, pa, pa! Ya tenemos sintonía. Perfecto. Gota prodigiosa. Y pócima vital. No sé cómo me convence. A ver. Bueno. Ya fui ahí. Supongo que me va a tocar regresarme. Pero... Espérense, espérense. Aquí. No, aquí no es. ¡Oh, mi, 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 mi! ¡Ah, ya! Placas. Placas potentes. No, ya me acuerdo. 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 Creo que ya se paró menos. No, no, no tengo la idea. No, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Porque había que buscar... en un... en un... ¿Cómo se llama? Como en un risco. Otro objeto. Ok. Ese creo que sí era el reloj. ¿Qué es eso? Necesito ocho como para llegar allá. Y ese es otro fragmento. Si no está bien mal. ¿Están bien sonidos nueve minutos y nueve? No, 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 no. ¿Qué son? Doble. No creo que pueda escapar de ellos. A ver. Gablicios. No lo he echado. Ok. Oh, sí me ha remanado. Aquí me... Ah, está agarado. Ese será hasta allá. Ese es un reloj de una misión. Si lo avientan aquí, procuren no moverse para que no les aparezca ningún monstruo. Ajá. Un reloj. Ahora no hay un chocobón. Uy. No se puede. No mocos. No va a tocar regresarme. Corre, 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 corre. No me gusta. Si los chocobós de plumas rojas y colas violáceas... ¿Violáceas? Son una especie mutante de aves surgidas de las alteraciones de la paradoja. Se los conoce como chocobós desbocados. Ok. Y estos son los que les digo que... te van absorbiendo verduras. No sé exactamente cada cuántos pasos o cada cuántos minutos absorben una... una verdura mire. con esto. Uy. A ver. Rápido, rápido. No. Desmontar, desmontar. ¿Nada más eso? ¿Y tú quieres ser...? No. Estoy seguro que después hay que venir a hablar con él. Acuérdense que es el ingeniero en jefe. Porque después hay que regresar con él. para terminar otra misión. Estamos en los 12 minutos. A ver si nos... está tiempo de regresar hasta allá. Voy a grabar el chocobó pero la verdad no tengo tantas verduras como para estarla desperdiciando. Ya después les van a sobrar. Yo luego compro hasta el 99 para que no haya bronca. Porque sí es mucho más cómodo andar en el chocobó que andar a pata, ¿verdad? Pero bueno. Ya saben uno que es tacaño y ahorrador. Nomás porque aquí no venden casas y no me la compro. ¿Qué? ¿Tendés algo de mi hermana? ¿Un regalo de bodas para mí? ¿Cómo es eso? Sabía que estaba en peligro pero antepuso mi felicidad hasta el final. Muchas gracias. Con esto puedo darme más que por satisfecha. Sé que volveré a verla en algún lugar de algún modo. Fragmento. Flor de... No sé qué. Son fruto de la paradoja. Bueno. Ya está eso. Ah, sí, miren, ya vieron. Ya se... Se desbloqueó este de acá. Dicen, ¿alguien puede oírme? Tengo un mensaje. Los cañones de luz no están bien calibrados. Si no se soluciona el problema cuanto antes, podría haber un terrible accidente. Soy Abraham. 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 Hágase. Abraham. Y fui ingeniero jefe hace ya tiempo. Por desgracia, morí antes de que pudiera avisar a nadie. El que manda ahora no está siguiendo el manual como debería. Alguien tiene que ponerle al corriente de su error. Ahí está, ya vieron. Sabía que teníamos que regresar con ese güey de algún modo. Ese... ¿Qué está pasando? ¿Ya vieron ahora cómo se ve? Qué onda. Bueno, hay que ir allá con el ingeniero en jefe. Obviamente, la única manera de llegar hasta ahí es con el chocobo, así que nos vamos a ir de volada. Pero yo creo que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, amigos, porque estamos en el límite. Yo soy Ergoproxy, Final Fantasy XIII-2. Esto es Montes de Jaska 110. Y recuerda, si estás viendo este Noticia 3, me vengaré por ti.